¡Nayeli! ¡Vamos! ¡Nayeli! ¡Vamos! ¡Proyecte, niña! ¡Proyecte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Pose! ¡Pose! ¡Proyecte! ¡Vamos, Nayeli! ¡Vamos, Nayeli! ¡Tú puedes hacerlo por mí! ¡Dale, Nayeli! ¡Dale, Nayeli! ¡Dale, Nayeli! ¿Ah? ¡Ah! Niña, vamos a darle a tiempo, ¿eh? ¡Enfocate, Nayeli! ¡Enfocate en el camino! ¡Nayeli! ¡En el camino! ¡Enfocate! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Tranquila, Nayeli! ¡Tranquila! ¡Relájate! 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 ¡Ah, espérame peso para que inspire! ¡Toma de aspiradora, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Que te aspire! ¡Nayeli! ¡Ya! ¡Mamito! 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 ¡Mamito, Nayeli! ¡Ay, ay, ay! ¡Y! ¡La paso! ¡Tiempo! ¡2, 38! ¡2, 38! ¡2, 38! ¡La siguiente es Messi! ¡La siguiente es Messi! ¡La siguiente es Messi, Sarai Fuente Ramos García! si te dijo si te dijo que miedo tener mire mire vaya ve si Saray Fuente Ramos García cuenta con la edad de 45 años a 21 años y representa a la barra de Santiago lugar donde nunca ha ganado nada rápido, rápido Vamos Desi 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 esi esi é Party y y y y y y y y amigas amigas va con el tiempo Vesi Pesi 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 tú puedes Pesi vámonos Pesi vaya levanta la mirada mirada en alto mirada en alto eso Vesi eres una luna eres una tigra pero te pede un poco demuestra al público que tú puedes no, es mentira Pesi Pesi aquí está tu público que te muevas deja la mirada eso Vesi lo vas a pasar mira como va la tabla y así le pedí el paso ajá una pista eso y pum vamos paso lento cae Vesi levantala toda la recorrida y lo has hecho por la cara estas en tu zona de confort no es turismo jajaja y orgullosamente tú eres los mejores instructor dale 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 Pesi 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 dale 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 sin manos sin manos sin meter las manos sin meter las manos va a ir recalificada y ese punto no va a ir para usted eso 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 dale Pesi falta poco y y y y y y y lo logró 2'23 2'23 2'23 2'23 2'23 esta es la única que le hizo mal jajajaja cabalte sería la primera sería la primera esperanza a todos vaya siguiente señorita avi señorita avi Al otro lado, bicho Vaya, sos público Vaya, preséntela Por favor Kili, preséntela Ella es señorita Estelita, cuenta con edad De 13 años y orgullosamente Representa a El Salvador Cuatro Cáu ¡Vamos, Estelita! ¡Vamos, Estelita! ¡Escela! ¡Escela! ¡Venos para abajo, Estelita! ¡Vamos, Estelita! ¡Vamos, Estelita! ¡Vamos, Estelita! ¡Chúbala, pues! ¡Vamos, Estelita! ¡Escela! ¡Escela! Sí, que la primera es como se adió vamos a estar tan conociendo la tarima y lo vamos a hacer ya con música y con giro ah 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 vamos 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 Chilita, tu parame a los sangueles. Vamos Chilita, vamos. Estamos muy chilita, vamos a la mano. Vamos, vamos a la mano. Aquí estamos apoyando esta 24-7. Uh, 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 uh. Vamos Chilita. Vamos Chilita, vamos a la mano. Vamos a la mano. Vamos Chilita, vamos a la mano. Vamos Chilita, vamos a la mano. Vamos a la mano. Ahí va bien, ahí va bien. Ni hagan éxito. vamos tela, tu puedes si me te la mano si me te la mano ay 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 cae 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 la paso la primera que la pasa de esa manera ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Y pasó! Dos quince. ¿Cuánto? Dos quince. ¡Vuela más rápido que la Bessie! ¡Sí! ¡Qué estoy diciendo, pues, que todas pasaron más rápido que la Bessie! ¡Sí! Bueno, siguiente, Kili. ¡Cállese, rodando! Siguiente. ¡Preséntala, Kili! ¡Preséntala, Kili! Ella es señorita Abby Fiera. Cuenta con la edad de treinta y dos años. Y le presenta orgullosamente a El Salvador 4K. ¡Démosle un fuerte aplauso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso, eso! ¡Sí, Kili! ¡Vamos! ¡Más segura! ¡Ajá! Pero para que la saco con la ayuda, porque es más bajito. ¡Vamos! ¡Vamos, Kili! ¡Vamos, Kili! ¡Vamos, Kili! ¡Vamos! ¡Hacelo para la boda de daño! ¡Eso! ¡Hacelo para el baby que dice que ya había tenido! ¡Vamos, Kili! ¡Vamos, Kili! ¡Que ya el minuto ha llegado! ¡Vamos, Kili! ¡No vaya a caer! ¡Vamos! ¡Vamos, Kili! ¡Vale! ¡Que ya ya llegó! ¡Vale, vele, vele! ¡Vale! Cae un troncón ahí abajo, no más, esperamos. ¡Vaya, Kili! ¡Ay, ay! ¡Cuidado, Kili! ¡No, Kili! Y logró cruzar. ¡Cincuenta y cinco segundos! ¡Cincuenta y cinco segundos! ¡Vaya! Siguiente, Kili. ¡Vamos, mona, peludo! La siguiente es la niña Mona. Cuenta con la edad de 19 años. 19. ¡Ah, veintidós! ¡Veintiuno! Elisa... A la norma le puso veintiuno y tiene veintisín. ¿Qué sabe la edad de nosotros? ¡Vaya! Elisa González le puso con la edad de veintidós años. Veintidós años y representa suya. Este es el choy bien raro. ¡Vamos, mona, 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 mona! ¡Eso, bello! ¡Mona, mona, mona! ¡Así, mona, así, mona! ¡Rápido, mona! ¡Vamos, mona! ¡Mona, mona, mona! ¡Mona, mona! ¡Vamos! ¡Eso, bello! Monón, mona, mona, moná! ¡Mona, moná, moná! vamos mona que le sirven las patas largas mona y aquí yo 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 le tiramos las patitas cada vez no cae 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 y y y y y y y está bailando samba desde tiempo samba 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 y y y y y y y pasó ay 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 qué sacado estuvo eso 1.25 1.25 5 así y y y y y y y y pero esto sí parecía que había tomado la pastilla si le sirve siguiente entrenadora 6 chiquet 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 mire esta arisa viene por cerca esta nieve está caer chiquet 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 ch